Desde el Callao, Perú, los mejores platos a la carta y menú diario en el restaurante peruano de pescados y mariscos, El Chalaco. Pruebe sus platos de estrellas, Real Felipe, San Espeña, Avenida Foses y el delicioso Ceviche del Chalaco. Abierto de lunes a domingos desde las 12 del mediodía, celebramos reuniones sociales y hacemos catering para más de 200 personas a domicilio. Llámenos para reservas al 93-2509-686 o visítenos en Calle Castillejos, 397 Metro Alfonso X, El Chalaco. No hay más. No hay más. No hay más.